El arte de no forzar nada, el arte de dejar ir y no ir contra la corriente y es que es muy importante porque cada día tenemos una experiencia, cada día supuestamente nos desarrollamos y bueno vamos evolucionando, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, bueno es normal, nuestra forma de sentir a veces simplemente nos aferramos a ideas futuras como por ejemplo a una persona o a un trabajo forzando nuestra mente y forzando nuestras acciones pues nuestra actitud mental cambia muchísimo cuando nos sentimos cuando queremos forzar algo, algo que no es para nosotros o algo que simplemente aunque sea para nosotros no es nuestro tiempo adecuado. A veces en ciertas situaciones es mejor no forzar nada o sea así no actuar y el hecho es porque es porque nosotros tendríamos que dejar fluir cuando dejas fluir una situación, cuando dejas fluir simplemente esta experiencia, cuando dejas fluir las cosas todo se pone en su sitio, las aguas se ponen en cauce. Pero no es fácil, que a veces no somos capaces de entender que cuando no haces nada no significa que no tengas un esfuerzo, significa simplemente que estás observando esa experiencia desde otro punto de vista en el cual te puede dar más paz y armonía y es que recordemos que cuanto más intentamos hacer algo, aunque lo intentemos no vale. No significa por eso que no lo estamos haciendo bien, significa que queremos forzar algo que no puede ser para nosotros. La vida nos da demasiadas circunstancias en las que, bueno, estas circunstancias pueden golpear más fuerte. Por ejemplo, la pérdida de un ser. ¿Cómo actuamos ante eso? Bueno, es una experiencia dolorosa o simplemente aquella persona que es maltratada por su pareja y se esfuerza por, en fin, complacerla cada vez más. Nos tenemos que dar cuenta de que a veces no se trata de forzar, se trata simplemente de dejar fluir. Y es que la vida siempre tiene muchas cosas. Sí, tiene caminos, tiene acontecimientos y tiene nuevas aguas, pues cada día nos despertamos recordando que estamos cerca de la muerte. Pero si viviéramos nuestro presente como presente, ni siquiera nos daríamos cuenta de que la muerte está alrededor nuestra. Tenemos demasiadas expectativas, sobre todo cuando soñamos con alguien o con algo. Pues entonces, ¿cómo podemos dejar de forzar las cosas y dejarlas fluir? Porque la vida solamente tienes que dejar fluir las cosas. Lo que busca, tú también buscas. Lo que tú buscas, también te busca. A veces simplemente se trata de una sincronización. Pues si te das cuenta, la naturaleza es sabia. Y siempre le florece el árbol. El árbol florece simplemente cuando ya está maduro, cuando le toca su tiempo. Bienvenidos a Light Up. Y es que el arte de fluir las cosas es importante. Cuando dejamos fluir las cosas, realmente dejamos que nuestro cuerpo, nuestra mente, descanse en paz. Esto fue una invención, o más bien, era una filosofía que practicaba Confucius. Confucius era un chino que era tanto filósofo como político. Y que él creía realmente que teníamos que tener el arte, o deberíamos dejar fluir las cosas para no hacernos daño. Simplemente cuando haces muchos esfuerzos para crecer, pero no creces. O simplemente cuando fuerzas tu paz y tu armonía dejando atrás tus principios, lo único que te puede crear es una frustración y dolor. Confucius realmente pensaba que si nosotros dejábamos ir las cosas, que si nosotros simplemente, bueno, pues aceptábamos las cosas tal y como son. Haciendo una acción, lo que hacíamos realmente era hacer de esa situación más llevadera. Esto también fue llevado al taotismo. Recordemos también que, bueno, cuando sientes un vacío dentro de ti, fuerzas tus acciones, tu cuerpo y tu mente por llenar ese vacío. Fuerzas ciertas acciones. Fuerzas cosas de tu vida. Fuerzas el tener amistad con la gente cuando no la quieres tener. Fuerzas el tener una pareja cuando no quieres tener. O simplemente, te fuerzas simplemente a llevar otro tipo de vida que lo único que hace es llenarte llena de amargura. Otros filósofos como Lao Tse pensaban que la mejor manera de vivir era simplemente estar en sincronización y dejan fluir nosotros nuestras energías como si fuera la naturaleza, el cosmos. Ya que cuando dejábamos fluir ciertas cosas, como el agua, por ejemplo, todo se volvía más sencillo. Aparentemente, nuestra paz y nuestra armonía nunca deberían de ser obstruidos por la intranquilidad y el sufrimiento. Pues esto estaba relacionado no solamente con los traumas, sino con la forma de pensar que tenemos hoy en día, por ejemplo, o de aquella época también. Algo que no es tan diferente. Si nos damos cuenta, globalmente hay muchísima gente que vive intranquila, que no tiene paz interior, porque siempre se ven forzados o tienen que ser forzados. Fuerzan cosas. Sí, fuerzan situaciones para que se les llame la atención. Fuerzan que una persona esté con ellos, manipulándoles, por ejemplo. Lo peor de todo es que se autosabotean ellos mismos y fuerzan sus pensamientos creando así un sentimiento simplemente de desapego. Un sentimiento en el cual, bueno, estás inquieto constantemente. Es como algo que come dentro de ti. Vamos a llamarlo como una serpiente. Este pensamiento te corre constantemente. A veces no somos capaces de entender que las situaciones en la vida nos pasan simplemente porque tenemos que aprender y que aunque haya ciertas situaciones que realmente nos hagan sentir incómodos o simplemente no nos guste de la manera en la que acaba, realmente tendríamos básicamente que aceptarlo. La aceptación enseña mucho, te enseña mucho, mejor dicho. ¿Cómo debes llevar una vida simplemente en la cual podrías estar tranquilo y simplificada? Tanto el budismo como el taotismo nos enseñan a que realmente podemos invitar la no acción a nuestras vidas. Dejar que todo fluya. Pero, ¿cómo se entiende esto? Bueno, a veces estamos aferrados en que queremos conseguir, por ejemplo, grandes logros. O a veces, sí, las metas, estas metas que nunca, que sí podemos conseguir, pero que son demasiado grandes. A veces nos aferramos en tener satisfacciones sin darnos cuenta de que el valor de cada persona no se mide por su pensamiento, pues más por su acción. Hay que entender que, bueno, cuando observas tu presente, cuando te das cuenta de que vives una vida y que puedes tomar las acciones desde ahora, en vez de frustrarnos y fatigarnos, pues viviendo un presente en armonía. Viviendo un presente entendiendo que los acontecimientos que nos han pasado en el pasado nos ayudan para ser más maduros en el presente. Entendiendo que tenemos control sobre nuestras emociones, entendiendo que tenemos control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mente. Y, por supuesto, no dudando de nosotros mismos o no dudando de lo que pasa. Simplemente dejándolo fluir. Hay que entender que una fuente principal de todos los excesos que tenemos aquí son las carencias. Las carencias que tenemos o los gaps, los vacíos. A veces, cuando uno siente que tiene vacíos dentro de su cuerpo en los cuales quiere llenarlos, Vamos a ver con mi comprar y aquíbox chaos. Vamos a ver con este앙. Vamos a ver con om stainlessengo. Es mejor uso en cal교, E Нет.